Hola, soy Alejandro Sanz y te invito a participar de La Hora del Planeta, un evento organizado por WWF para demostrar que todos juntos podemos hacer algo en contra del cambio climático. ¿Cómo participar? Por ejemplo, apagando el día 28 de marzo de 8 y media a 9 y media de la noche todas las luces de tu casa. También puedes utilizar bombillas de bajo consumo, puedes bajar la calefacción o incluso hacer una fiesta a la luz de las velas en tu casa. Apaguemos las luces, encendamos el planeta. La Hora del Planeta